Yo creo que todos los hombres me puede pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego le nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Mi niña, mi niña bonita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!